¿Cabe o no cabe Transmilenios por la Séptima? Perfecto, entonces, Siva, vamos a iniciar una cruzada para defender el eje principal de esta ciudad que se llama la Carrera Séptima, entre la Plaza de Bolívar y la Calle 170. Vamos a convocar a la ciudadanía, al comercio organizado, a las universidades, a los predios que hoy son patrimonio histórico, cultural, arquitectónico. La Séptima, el Transmilenio por la Séptima es una decesio, eso es imposible, eso no se puede llevar a cabo. Los diseños que están, si bien contratados, no han dicho todavía la última palabra. Y además me extraña, me extraña aquí el candidato Peñalosa, que quien está hablando con un político tradicional, haciendo una cantidad de promesas en el tema de movilidad, sea él precisamente y no quien él está atacando. Entonces, en el tema de la Séptima, eso es fundamental. Además, también me extraña, Peñalosa que se la pasa viajando por el mundo, dedicando conferencias, pues en cualquier ciudad del mundo se llega en un tren, se sube en un metro, después se sube en un bus y después va caminando hasta su sitio de trabajo. Entonces, ese tema de la intermodalidad y de la interconexión y de una gran estación como existe en todas las ciudades del mundo, pues eso no lo vamos a inventar aquí en la capital de la República. Entonces, lo claro es que la Séptima, con el Plan Maestro de Movilidad, tiene que modificarse, porque tampoco se puede permitir esa contaminación, que además es otra de las ventajas del sistema integrado y especialmente el metro. Aquí a la gente la están envenenando con el diésel que están consumiendo. Esto introduce una acción popular que se llama Por el aire Limpio, para que se prohíba la venta y la distribución y la importación de diésel de pésima calidad. Hoy los niños y las niñas en Puerto Aranda están siendo envenenadas con esa pésima calidad del diésel. Los adultos mayores están congestionando todas las salas eras, que son precisamente las que atienden las infecciones y afecciones respiratorias. Entonces, creo que no es desde ningún punto de vista el tema del diseño. Es que Transmilenio, que es un componente de mediana capacidad para bonifar personas, no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional e internacional, no resolvería tampoco la altísima demanda del Corredor Oriental. En el Corredor Oriental hablamos de Caracas, hablamos de la carrera 13, hablamos de la carrera décima, hablamos de la carrera séptima. Es decir, ese transporte de mediana capacidad no sería la solución y por eso los distintos estudios que se han hecho en la capital de la República confirman que allí se requiere un método, un elemento de transporte público masivo de amplísima capacidad de movilizar personas. Por consiguiente, consideramos que vamos a iniciar esa campaña, que vamos a defender la séptima, que vamos a salir a la calle, que vamos a convocar a todas las personas que viven cerca a la carrera séptima a defender lo que hoy es patrimonio de la ciudad, la calle real, la calle real nada menos que la carrera séptima de Bogotá.